Hola, soy Mette Tusset, senior artist de MAC en España y Portugal y hoy vamos a ver un look elegante, fresco, moderno. Lo primero he trabajado con estudio Waterweight, todas las zonas del rostro, corrector Pro Long Concealer y he trabajado ligeramente la zona de la cuenca y el contorno de los ojos con Groundwork Paint Pot para definir un poco más los volúmenes, lo mismo que en la parte del pomlo. Ahora sí, vamos a empezar con los labios. Primero de todo, os aconsejo aplicar Prep and Prime Labios, aparte suavizar toda la superficie del labio y proteger de los agentes externos. Y a continuación, vamos a utilizar un perfilador del mismo tono de la barra de labios. En este caso, utilizaremos el tono rojo y el lápiz nos puede ayudar a conseguir la forma perfecta. En este caso, he escogido Follow Your Hair para que coincida con la tonalidad de la barra de labios que luego veremos. Y con ayuda de una brocha, fijaros que he escogido una brocha que estamos acostumbrados a utilizarla para las sombras, pero podemos utilizarla también para los labios, ya que la superficie es bastante ancha y nos ayuda a difuminar y a trabajar de una sola pasada toda la superficie de los labios. Vamos a utilizar esta nueva barra de labios, Lip Tensity. Podemos aplicarla directamente. En este caso, yo me ayudo con la brocha 242. Y para finalizar con el look, vamos a dar un pequeño toque con el nuevo Eye Gloss y un toque de pigmento transparente. Mezclamos una pequeña cantidad de pigmento con el gloss y extendemos en el centro del párpado móvil. Pues aquí lo tenéis. Los clásicos se reinventan. Fijaros, los labios rojos son un color clásico de toda la vida, con nuevas texturas, nuevas innovaciones tecnológicas y acompañados por textura gloss en los ojos.